Hola amigos pescadores, en esta oportunidad estamos disfrutando de una pesca de bogas en los malecones de Berizo junto al guía Facundo Gabriel Álvarez, quien sale desde la guardería de encenada y está haciendo esta excelente salida de pesca a uno de los mejores pesqueros de esta especie, por supuesto siempre recomendando equipos livianos para disfrutar esta pesca, cañas de 1 metro 50 a 2 metros 20 de 10 a 15 libras, pequeños riles frontales o rotativos para cargar 100 metros de nylon del 030 o 014 de multifilamento y el aparejo es muy sencillo, un aparejo de dos anzuelos de fondo con plomada de 60 gramos tipo palito, anzuelito boguero y brazoladas más vale corta, los lances hay que hacerlos hacia los palos, si es posible entre los palos, una vez que cae el plomo dejarlo quieto, hay enganche, así que bueno tratar de evitarse ese problema y en cuanto a la carnada conviene siempre usar maíz, salamín o pequeños trozos de sábalo, así que una excelente temporada sobre todo ahora en marzo para dar con las grandes bogas, el tiempo está estable, así que vale la pena una visita a este excelente pesquero, cabe recordar que el guía Facundo Álvarez dispone de cabañas en la isla para que ustedes puedan también disfrutar de una pesca nocturna, se le hace un asadito, en fin un servicio más que ofrece el guía, así que le dejamos en pantalla los teléfonos para que se contacten y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Felicitaciones. Gracias.